A ver, que elija Lucho, que elija Lucho A ver Lucho, que elija Lucho, que elija Lucho Vamos pa Pochink Ah, mirá lo de Fortnite Lo del Fortnite también pusieron la marca a donde va a ir el avión ¿Casualidad? No lo creo Lo de Pupu la copiaron No, pero Fortnite no tenía hace tiempo que lo... Bo, dejate de pelear y elegir donde vamos Yo que sé, vamos a Pueblo Tomate Ya está, viste que para hablar Vale, joder Ese era de los comienzos, como la vieja confiable Ese era de los principios de cuando salía Ya está, y sale, no voy Chao, no lo vamos a comer Creo que en Pueblo Tomate no hay ma, no hay buen loot No hay buen loot O sea, no hay buen loot pa' todos Pa' todos no hay loot Creo que la cagué ¿Dónde voy? La quise despertar y la cagué ¿No se tiraron? ¿En serio? Es que no te marca nada el mapa, boludo No nos ve en el mapa, te agarró El bug ese que no nos ve en el mapa También ya está acá, Martín lo tengo acá Y Lucho viene allá atrás, boludo Porque estaba abriendo el mapa Porque no los veía No se tiraron, ¿sabés? Lo habían dejado re solo, terrible No lo dudo Chicos De ustedes no lo dudo No, no viene nadie, mira Todo el mundo Todo el mundo, ah, ah Pero acá que estamos peleando con Martín por mi lado, no tengo ni nada Yo para mí Yo para mí, saben que dos de gelatina andan acá sueltos Así que Ojalá El Lamiani y el Lucho Ahora se hacía cargo loca Tomá, tomá, tomá Ojo que tengo un revólver Uf, muy peligroso con esto Oh, es tron Te tiró una R ¿La agarraste? Te... Te... Te tiró una... ¿Qué hijo? Una R Una R Una M16 Una M16 Ah, porque vos sos pobre y no jugás el PUP Yo entendí, le... Te tiró una R y le digo Y tú se fuertó al garajo Dije Yo te dije Se fuertó todo Martín la casó con abuca esa Ya me tendría que ir siempre Si Yo me estaba por ir eh Si no lo... Especificaba que eran Me están tirando Ah, no Bostas pire de colores Si, acá está el túnel que fuimos una vez con el chiqui, ¿no? Si, mirá para acá Un túnel que nos metimos con el chiqui una vez Uh, eso tiró un gatillo fácil Eh, no... Por si venía algún enemigo que sepa que estamos aquí Jajaja Jajaja Gatillo es fácil Jajaja 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 Tengo una fogata ¿La fogata para qué carajo eh? Para la vida Ah, ok Porque cuando te metés al... Porque cuando te metés al lago te mojás Entonces salí del lago, ponés la fogata y... ¿Para secarte? Claro Si, las pelotas te vas a sacar Jajaja Jajaja Mirá, un saltador Bimba El... ¿Cómo es? ¿Te acercás nomás a la fogata y te cura? Si Ah, no Sabía que habían puesto algo de eso, pero... No, no, no No, no, ni, 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 no, no Ahí te voy yendo, ¿eh? Sego Como que estamos todos separados Ustedes... Están arriba del fondo Nos tendriamos que ir para allá del fondo Para estar el Martí... El Damián, diga Yo estaba looteando acá a ver que había. Vamos pa' looteo todo allá atrás. Eh, Martín, tengo un escudito pa' vos. Chiquitito. ¿Chiquitito? Como tu piquito. Tengo una verga pa' vos, digo. ¡Vos, qué luta hay acá! Que lo parió. Y Luchu dijo, vamos a caer acá. Yo te dije, no hay luta todo acá. Yo pa' que pensé que había venido, iba a caer más gente. Yo estoy re luteado, no sé. Yo estoy yendo pa' el carrete comprometido, boludo. Sí. La mera se luteó todas las casas, no dijo nada ya. Estás loco, tengo una M16 azul, la escopeta verde. Me estoy siguiendo, culero, pasame la escudita, no se da. Es que no fui al jardín, boludo. Ah, mirá, yo tengo una fogata. Agarré una fogata. ¿Dónde está Lucho? Lucho quedaste re solo allá, boludo. Acá, estoy atrás tuyo. No, está atrás tuyo, boludo. ¿Esta? ¿Esta es casa? Martín, chale el tío Damián. Martín se fumó todo. No, no, Damián es el que está allá, peleo. Ah, Lucho, ahí están las zopapas, eh. Quédate, quédate, quédate. ¿Y qué te hacía? Acá hay un escudo grande, muchacho. Ah, qué debajo está. Uh, hice dolor a zopapas hoy cuando estaban los cuatro ahí. Hacía tremendo destrozo. Gracias, vamos. ¿Otro? No, 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 no lo voy a agarrar. No, 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 no lo voy a agarrar. Ya, el otro lo... ¿Qué? Chupaverga. No lo iba a agarrar. Tomá, se lo dejo, Martín, disquete, matelo. Yo ya tengo, yo ya había agarrado uno. Ah, una M16 Azura acá. Y una topapa. Tengo una escarra de ogro para mí, eh. ¿Sabés qué tengo yo? Vendas. Un bidón. Un bidón de plasma. Yo tengo salud. Y lo que importa es la salud. Lo que importa es la salud, hijo. Yo tengo un bidón de plasma. Yo necesitaría una escopeta. Y tengo un sorbete. ¿Con corredera o cual? Tengo una con corredera azul acá, Lucho. Acá tengo una. Acá tengo una. Gente. Que alguien venga acá, por favor. Que estoy más looteado que la concha de la lora. ¿Qué pasó? Mirá. Tirate ese sorbete, Lucho. ¿Qué te pasó, tío? Arriba deje venda, gente. Ahí las veo que yo llevo cinco. No. Perdón. Fue yo. Ya sabemos todo, viste. Ya que fue el gatillo fácil. Tiramos. No. Vamos a tomar una cerveza acá, vos. Acá hay un escudo grande en esta casa. Abajo. Lucho, Lucho. Yo ya tengo escudo. Yo ya me tomo. No, pero tomen todos. El completo. Falta que se ponen el completo. ¿Dónde está? Acá abajo de esta casa estoy yo. Bueno, tengo siete escuditos chicos. Y un bidón de plasma. Yo tengo todo lo que quieren las guachas y... ¿Cómo? ¿Te defuman en esa rebata? No, era... Pará. ¿Cómo era el otro del de la... Que decíamos antes? ¿Conseguiste escopeta Lucho vos o no? Sí, sí, ya está. Sabes qué. Con esta ya está. No hay quien se me arregla. Abajo de la otra casa Lucho, no acá. ¿A qué otra casa? La que está al lado. En el sotano. Ahí viene el sotano. ¿Cómo querés volar loco, no? No, yo no. Yo te dije en el sotano. No, 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 no. ¿Qué casa pelotudo? Esa boludo... Y la que estoy yo. No, esta es. ¿Qué se tiene en el sotano? Y la del pelotudo todo más. ¿Vas a entrar por el sotano? Verga, no se calenta. ¿Qué se está diciendo el sotano? Ah, no me hables más. Pelotudo. No se calentan. Acá tiene un motiquín si alguien lo quiere llevar. bravo yo me quedo con este yo estoy farmeando madera tronky bro yo tambien madera piedra todo estoy farmeando si vos farmeas si despues te construyes escuditos ya si llevaron todos ya tengo de ahi 3 escudos malas yo tengo 7 yo tengo 10 vendas estoy bien con la venda me llevo bien yo otro escudo grande martin lo queres si tenes lugar traelo si no esta no 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 tengo lugar esta limpio pero traete lo grande boludo si la trae trae lo grande probate chiquito ahora probate grandote afa el juego es grandote no estirabas por masia ah le estoy yendo para alla peloto realmente porque son uruguayos si no probate el juego grandote boludo tengo otro bidon aguanta el jorjito el bidon de plasma veni tiratelo el jorjito de aca de argentina eh aca abajo tirate el bidon de plasma asi que vas a pull no 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 que se tome el escudo que se lo llevo yo boludo y ahi... vamos abajo 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 aca la puta madre que me pario con la construccion estoy practicando aca boludo estron pero no me rompas que quiero el arma eh? adios se va a acercar el punto ahi aca ten los tres cubitos donde cerro? uuuh cerro para atras en serio? pero no estamos en tomato bueno mejor entonces vamos para alla me estresa caminar, menos mal que el mapa no es tan grande pues la verdad que continuamente caminarme tendrían que poner algún tipo de monopatino o algo de eso no, casi quieto ahi abajo dejé los mini si quieres asi llega a los 10 ya estamos en el top 10 asi que... los mini los juguitos chiquitos bueno esta está bien igual el mapa es gigante ah ya esta tengo 10 mini escuditos y el vion ah mirá con el botón del mouse eh? pero yo no configure esto con el botón del mouse que tengo eh? Me pone la construcción. Es lo que yo te dije. Pero yo no configure nada yo de eso. ¿Volvemos para el tomate? ¿Para el tomato? No, no, no. ¿O no? No, vos venís para acá. Bueno, voy para el. Nunca camine tanto. La puta que lo parió con esto. ¿Sabías que esta la ganamos, no? Cada vez que una persona dice eso me seca, ¿sabías? No, no, no. No, entonces sos vos el que seca. O vos sos el seco. No, no, no. Vamos a ganar porque estoy grabando, así que. Yo cuando grabo. Doy suerte. Acá hay un escudito de 50 también, gente. Ya tengo dos. Martín, toma, vení. ¿Para qué son estas máquinas? Martín, vení. Que venga alguien rápido, por favor. ¡Uy, están tirando! ¡Están tirando! ¿De dónde? ¿Los ven? De allá. De esa. Están tirando a mí nomás. Sí. Están en la montaña. ¿Dónde está Damián el cosito? Ya está. ¿Dónde estoy yo? Tirate para abajo. Les pego la vuelta y sabe qué. Ahí. Están en el horno. Están en el horno. No saben con quién se puede. Puedo tomar el escudo. Por favor. Subile para ahí Luchy, subile para ahí. Sí, sí. Mientras que... No. No sube. La puta madre. No sube. Dale. No, 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 yo le estaba jodiendo la paciencia, ¿eh? Déjame nadie, no, cae de putas. Alguien lleve el botiquín, por favor. Eh, bueno, yo, yo voy, yo voy. Vamos para la zona ya. ¿La querés llevar, Tabata? No, 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 llévale, voy, llévale, voy los mismos. El botiquín es para que vaya, el que se caiga primero. Vamos para la zona. Ya estoy. Bala de Sniper tiene, yo tengo 115, pero para que tanta bala de Sniper. Yo tengo 18 ni de Sniper tengo esta vez. Bueno, top 4 otra vez. Ah, no, top. ¿Dónde va, gente? Sí, mira, top 3, ya estamos en el top 3 otra vez. Puta que lo parió. Estamos en el top 3, pero tenemos mejor armas que hoy, boludo, me parece. Yo tengo 12. Yo tengo... Ah, este es Sniper. Ya está. Que de bala Sniper lo tenés. Tengo 392. Jajaja. Cada uno hace su base acá. Ah, vos es bovista, pues yo no sé construir. Lo lamento. Dije que cada uno hace su base. Adelante. 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 F62, qué bovista que es brai ambó. Jajaja. Paró. No, aquí... Hijo de puta. ¿Sabés qué? Yo me quedo acá huevó. Lucho, Lucho. No grites, Lucho. ¿Qué? Bajá el volumen, b.. Pero baja el volumen. No puedo. ¡Pero bajá el volumen! Yo tengo el cuerpo. Tengo el cuerpo. Miren, más 3 veces a... acá tienen altavoz, este Véranito.. Minimos. Más 3 veces decirle... Casi es Engo. Terrible construcciones se están mandando allá en entre E, الس y E. Entre E y E seguido Atras, atras, Dayan, atras, tened cuidado ¿Alguien tiene un sniper para darme? Yo tengo un fusil desplazado Yo también tengo un fusil desplazado, estoy tirando con él Me gusta ese Yo tengo una saltadera, ¿le caemos con saltadera a la ultima? Espera, espera, que cierro el punto La ultima vamos con la saltadera al punto y armamos ahí y listo Va a caer un drop acá a nuestra... Si ¿Qué te parece la saladita, boludo? No sé que estamos ganando, boludo Uhhh, tenemos que ir a tomato Viste, nos hubiésemos quedado en tomato Y ya está ¿Dónde está el lucho, boludo? ¿Qué haces ahí abajo, boludo? Yo estoy abajo Hola Si nadie me abrió la puerta, manga de ignorantes Y si yo te abrí la puerta, te puse la mierda, puta Vásanse acá, ya va, ya va Acuérdense, el que caiga en el piso, no cuente conmigo Los cupos Como hicimos una idea, Juan de la Martín Pasamos todos por al lado Juan cayó al piso, yo iba corriendo para salvarlo y justo vi que había uno, viste cerca Eh, ojo, estamos en el top 3 de nuevo ya Lo esquivé y el otro quedó gritándome Martín, acá, acá todo, acá todo Quedan cuatro personas Cuatro personas nomás quedamos, eh Yo me hago una base acá nomás, ya fue Eh, a ver, acá nomás Hola Hola Vení, vení acá, vení acá Vení acá, vení acá Ayúdenme al lucho, muchachos Vení acá, boludo Estás jodiendo Vení de lado, porque Vení de lado, porque si no quedaba afuera, boludo Allá hay gente, mirá En la casita de ese Ah, te fuiste, ahí está Estoy acá, me dicen, me estás jodiendo Pero me estás jodiendo vos, boludo Estoy acá A ver La construcción esa que está allá, ah, fue la que hicimos nosotros Ayúdenme Es que yo abajo, boludo Tu pelotudo Yo puse trampa Viene que está viendo el punto, ah no, ah no, no viene el punto Ahí viene una casita de ese, lo ven, esa casita chiquita está allá, lo ven, mirá Están saltando allá atrás Sí, sí, lo vi Los ven son cuatro, los cuatro allá, están todos allá, mirá Pa, le llego a dar, no sé, me voy No juego más, ya está Tienen que venir, tienen que venir Tienen que venir, igual No, están adentro, están adentro, están adentro ¿Están adentro? Si Es así, nosotros tenemos que ir para allá, ellos tienen que venir para acá después, una de dos Va saltando uno para su izquierda Quieren que rushe, le dejo el sniper Ven, 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 ven Uy, están saltando, se dan ganado tiro, boludo Sí, sí, mejor Pasame mal a la sniper, Lucho ¿Cómo, cómo las tiro? Sí No sé cómo las tiro Andá las balas, andá las balas, a la mochila, andá las balas, apretá las balas y ahí te voy a decir cuántas tiras Apretar el cuadrado Ojo, estoy a punto de tirarme por esto, estoy 87 de vida, me voy a tirar el bidón de plasma ahora, boludo Sí, tirarte ¿Son esto? Agarra, 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 agarra No tenemos que mover, no lo movemos No tenemos que mover, no tenemos que mover Yo me muevo ya, quedamos adentro, vamos a ver ¿Alguien tiene un botiquín? No, yo tengo vendas nuevo Quiero... No, estoy acá Ojo que tienen altura ellos Pero ustedes, hay algo que ellos no tienen y que ustedes tienen Juego Yo tengo una saltadera Jajaja Yo tengo una saltadera, que esté bien eso, viste, yo tengo una saltadera Bueno, tengo mi construcción, mi constructor personal Jil, Martín Ya voy a aprender a construir, Martín, tranquilo Después yo te voy a salvar Che, si me tiro con la... Una saltadera Puta, este nos construyó más alto para... ¿Para dónde está? ¿Dónde están? ¿Los enemigos los ven? Si Ahí está, subí por ahí Oh, para que vino el discapacitado este Me voy a cagar en vos Uh Están allá, mirá En ese Ahí los veo Este no sabe con quién se mete El mirada Fuente En ese El se dejo Nós Nos hemos muerto Teo yendo Les veo ¡Jajaja! ¡Queda en esos dos nomás! ¡Bate a uno! ¡Queda uno solo! ¡Voy para ahí! ¡Vamos Lucho! ¡Yo te acompaño! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se tiene que mover el igual! Pero... ¡Ah! ¡Me lo sacaron! ¡Dijo de puta! ¡Me iba a matar! ¡Me iba a quedar como 80 cositas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está grabando! ¡Viste! ¡Yo le di que estoy grabando! ¡Estoy grabando ganado! ¿Eh? ¿Fue Brian, no? ¡No, no! ¡Y el que me roba las bajas en el Rainbow! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Yo no maté a nadie! ¡Yo tampoco! ¡Era la última, boludo! ¡La última! ¡Qué desgraciado! ¡Ah! ¡Ah!